En Aranda disfrutamos de nuestras calles, de nuestra comarca, de nuestra gente. Nos sentimos orgullosos de nuestras raíces y nuestra historia. Somos el tercer polígono industrial de toda Castilla y León. Contamos con un tejido industrial fuerte, con varias multinacionales. Tenemos una ubicación geográfica privilegiada y numerosas razones para sentirnos orgullosos. No entendemos que se nos margine y se nos excluya de los grandes corredores, infraestructuras y servicios. Es nuestra última oportunidad para que Aranda tenga tren directo, para luchar por el corredor central. El 13 de junio todo comienza. Saldremos a la calle. Tenemos que manifestarnos. Es hora de que se nos escuche. Aún estamos a tiempo de corregir errores. Aranda de Duero exige respeto y futuro. Pongamos a Aranda de Duero en el mapa. Ahí han podido ver el vídeo de presentación de cara a la concentración que va a tener lugar el próximo 13 de junio, exigiendo un futuro para Burgos y para Aranda de Duero. Para hablarnos de este tema está con nosotros César Guerra, CEO de Dovo Marketing y presidente de la Peña del Amistad, y Jorge Bermejo, CEO de Norteña. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, vosotros como parte del tejido empresarial aquí de Aranda, es importante esta cita que tenemos este próximo 13 de junio, ¿no? Sí, bueno, pero no es importante porque el tejido empresarial lo necesite que también, sino porque yo creo que lo necesita todo el mundo, desde el emprendedor más grande hasta el niño más pequeño, porque el problema que tenemos ahora lo vamos a ver de aquí a 10 o 15 años. Escuchabas una entrevista que aquí mi contertulio hizo hace unos días, le oí a hablar de que eran 25 años los que íbamos a tardar en ver los problemas que podía ocasionar esto en nuestra ciudad, yo le doy menos tiempo. Yo creo que en 10 años podemos ver cómo el tercer polígono industrial de Castilla y León, que es el nuestro, empieza a verse seriamente repercutido por este tipo de problemas, por la autopista, por el tren, por esta carencia de infraestructuras que tanto daño nos está haciendo. Y yo no sé si concentrándonos el día 13 vamos a conseguir que de repente todo cambie y de repente todo vaya mejor. Lo que sí que estoy seguro es que si el día 13 de junio no nos concentramos, no va a pasar nada. Y se va a acabar, y el tema se va a acabar, y nunca va a pasar por aquí el tren, nunca vamos a tener peso específico para pedir nada, entonces tenemos que lucharlo. Pero no por las empresas, sino por nosotros, por los arandinos, porque lo necesitamos, porque lo merecemos, y porque también merecemos que se nos escuche. Y podemos exigir, como bien dice el lema, el respeto y el futuro que esta zona merece. Está claro. A ver, hay que tener claro una cosa, y es que es una plataforma por las infraestructuras. No solo por el tema del tren directo. Lo que pasa es que ahora hay un estadio a nivel europeo, donde si nos hacemos notar y el gobierno empieza a ver que podemos dar guerra, pues si el gobierno le insta a la Unión Europea a revisar los planes de inversiones que hay en relación a los corredores ferroviarios, para los cuales hay 26.000 millones de euros en juego, pues entonces es cuando podemos pasar de tenerlo perdido a tenerlo ganado. Y decía que no solamente es un tema del tren, hay que tener en cuenta que en toda la provincia de Burgos solo se han inaugurado en los últimos 20 años 36 kilómetros de autovía, que es que es patético. Entonces, es cierto que ahora estamos centrando el tiro con el tema del tren, porque ahora mismo el foco le tenemos que poner ahí, pero la plataforma seguirá después con el resto de infraestructuras que no tenemos. Aquí en Aranda tenemos que pelear por la A11, en Burgos tendrán que pelear por la A12 y por la autovía Aguilar, que son imprescindibles también para la conectividad de la provincia. Lo que hay claro es una cosa, y es que los tiempos actuales, y no digamos a futuro, hay que tener en cuenta que lo que va a fijar industrias en los territorios y demás es la logística. Y todos vemos que ahora hacemos pedidos por internet y que en 24 horas nos llegan las cosas a nuestra casa, pero eso no es magia, eso es porque las mercancías se mueven. Entonces, si Aranda se excluye de esos corredores logísticos, tanto el norte-sur con el tema del tren, como el este-oeste con el tema de la A11, tenemos un problema muy grande, porque nos podemos quedar aislados, y cuando las industrias no tienen los servicios logísticos a la puerta, es cuando se pueden empezar a deslocalizar. Entonces, si no nos concentramos ahora, luego pueden venir los lamentos, que es una empresa se va, o una empresa no invierte aquí, y no sé qué, no sé cuál, y dentro de 10, 15, 20 años, cuando nuestros hijos o para nuestros padres sus nietos no tengan las sensacionales empresas que tenemos en Aranda, y donde hay trabajo con buenas retribuciones, etc., etc., entonces es cuando pueden venir los problemas. Por eso yo abogo a que a la concentración del próximo martes tenemos que ir todos con nuestros amigos, con nuestros padres, con nuestros hijos, con los abuelos, con primos, tíos y demás familias. Es que no nos queda otra. Y ya sabemos lo que pasa, que es más cómodo quedarse en casa y no hacer nada. Bueno, un día de junio a las 8 de la tarde en la plaza te juntas con un montón de gente y de paso te tomas dos cervezas y los chavales, los que tenemos niños pequeños, juegan, pues no lo vamos a pasar mal. Y ya de paso hacemos lo que tenemos que hacer, que es defender nuestro territorio para que no nos sigan vacilando los políticos. Porque aquí esto es un problema político y puro y duro, y por eso la plataforma de las infraestructuras está totalmente separada de la política. Porque realmente todo viene porque somos un caladero de votos excesivamente pequeño. Y como hay caladeros de votos mucho más extensos a nuestros lados, por la derecha a Zaragoza, que es por donde quieren meter la autopista ferroviaria... De hecho, Zaragoza ha sido el detonante de que Burgos decida sumarse a esto. Y por el otro lado tenemos a Valladolid, que nos están... Por el peso que tiene como caladero político y como, llamémosle capital de Castilla y León, y las instituciones castellalesas están ahí, pues las cosas se están yendo por esas líneas. Entonces, claro, tenemos que hacer algo. Aquí el problema, bueno, el problema nuestro ha estado siempre. El problema de Burgos desde hace relativamente poco tiempo, ¿no? Porque Burgos, bienvenido, ¿eh? Bienvenido Burgos a la lucha. Llevamos ya muchos años con ella. Llevamos muchos años poniendo pancartas y hay gente que lleva manifestándose todas las semanas durante... desde hace años. Y ahora de repente Burgos se suma a esto, se suma a colación, de que el corredor atlántico ha modificado lo inmodificable, que es hacer una nueva vía, y ahora de repente hay una nueva vía que pasa por Zaragoza. Eso es debido al peso que tiene Zaragoza y al peso que ha conseguido tener. Y aplaudo a Zaragoza porque ha luchado por lo suyo y ahí lo tiene. Ahora Burgos se suma también, visto que en Zaragoza se ha conseguido, se suma también a esta propuesta. Y Burgos lo que quiere es integrar el corredor central, que es el que pasa por Aranda, dentro del Atlántico, que es el que pasa por Valladolid, y ahora también por Zaragoza. El plazo ya ha terminado. Y que estamos en la línea recta. Sí, sí, bueno, sería lo más lógic. Y lo más importante. Eso ya, pero lo que pasa es que la lógica creo que aquí se la pasan un poco por... El tema es que en la logística cada kilómetro son céntimos y eso ahorra muchísimo. Entonces, los operadores de mercancías vienen diciendo desde hace años que es muy necesaria la reapertura de la línea recta porque se ahorra dinero en logística. El tema es que ahora no estamos solos. Ahora es la primera vez que no estamos solos. Y hay gente que dirá, no, es que ahora hay que ir con Burgos. Bueno, ahora hay que ir con Burgos y con quien sea. Tenemos que ir, nosotros tenemos que defender esto siempre. Porque no vamos a tener más oportunidades. Porque en el momento que desde Bruselas digan que el corredor atlántico pasa por Valladolid y por Zaragoza se acabó. Y esto va a pasar, esto ya ha pasado. De hecho, Bruselas ya ha anunciado que el corredor atlántico pasa por Valladolid y por Zaragoza. Lo que vamos a hacer ahora es, ya que estamos en plazo de hacer nuestras alegaciones, hacer alegaciones y además intentarlas hacer con peso específico. Con el peso que puede tener una ciudad como Burgos. Con la masa crítica de la provincia. Eso es. Y ahora sí que se echan falta, por ejemplo, o sí que animamos desde aquí a que la Ribera entera se una, a que Briviesca se una, a que Miranda se una, a que todas las ciudades de nuestra provincia se unen esfuerzos, se metan dentro de esta iniciativa, que yo creo que tiene que ser colectiva. Aunque luego cada uno vaya a tener sus intereses y cada uno vaya a remar en su dirección. Primero vamos a intentar conseguir esto, que es lo más importante. Y luego ya veremos, iba a decir, a ver quién la tiene más grande, pero no sé si se puede decir aquí en directo. A ver, hay una cosa clara y hablando, pues, de los asuntos políticos y de lo que nos vacilan a esta zona, y lo digo de forma clara y con palabras coloquiales porque es la manera de entenderlo, y el principal detonante de que la plataforma por las infraestructuras haya surgido es que en los planes del Ministerio de Transportes han salido los mapas con los corredores logísticos y han borrado los nombres de las ciudades burgalesas. Es decir, en el mapa no aparece el nombre de Burgos como capital de provincia y si aparece el del resto de capitales de provincia de alrededor, no aparece Aranda como la siguiente ciudad industrial en Aranda y la tercera de Castilla y León y por peso específico de lo que somos y la Ribera del Duero, y creo recordar que tampoco aparece Miranda. Entonces, cuando, o sea, literalmente nos han borrado del mapa, porque en sus planes lo que hacen es borrar a Burgos para que parezca que no está, pero estar estamos y somos la línea recta, ¿no? Entonces, claro, yo siempre digo lo mismo. Yo tengo una empresa y en muchas ocasiones, cuando queremos acometer un gran proyecto, nos tenemos que aliar con alguien que es de nuestra competencia para poder ir juntos y tener más masa o más peso de cara a un proyecto potente, ¿no? Pues esto es así. Aquí, ahora, tenemos que juntarnos a Burgos y al resto de la provincia entera, porque si solo vamos como Aranda, tenemos mucho menos peso que si vamos como la provincia entera. Y lo que tenemos que tener claro es que esto es para molestar en Madrid y que el gobierno actual y el que salga de las siguientes elecciones tenga claro que no podemos estar así y que nos están cortando de raíz el futuro y por eso pedimos respeto y futuro, no hay más vuelta de hoja. Entonces, bueno, esto es como todo. Por supuesto, Zaragoza barré para su casa, por supuesto. Valladolid barré para su casa, por supuesto. Burgos Capital barré para su casa, por supuesto. ¿Y nosotros para dónde tenemos que barrer? Pues tenemos que barrer para Aranda. Pero lo que no podemos es decir, hombre, es que ahora ¿por qué tenemos que ir con Burgos y tal cual? Pues porque nos interesa. Porque a Burgos le interesa tener la línea recta del ferrocarril y la línea recta del ferrocarril pasa por Aranda, que somos nosotros. Porque es cierto que a Burgos el ferrocarril le va a llegar o le llega desde Valladolid. Pero es que por Aranda ni pasa. Entonces, vamos a ser tan tontos de quedarnos parados en nuestra casa en vez de ir el próximo martes 13, como digo, a la plaza en época de buen tiempo a las 8 de la tarde a hacer lo que nos corresponde en este momento que es defender nuestro territorio y además ya, pues lo que digo, pues ya nos tomamos algo, los chavales juegan, los amigos nos relacionamos y todo perfecto. Y que esto se acaba, ¿eh? Que somos, eso de que nos están borrando del mapa, ahora mismo somos, no os habéis visto Regreso al Futuro, ¿no? Somos como Michael J. Fox cuando le está desapareciendo la mano que está tocando la guitarra, pues nosotros somos esa mano que desaparece y tenemos la opción de recuperarla y de volver a aparecer. Y no es fácil, ¿eh? No vamos a engañar a la gente y decir... Fácil no es porque... Nos vamos a manifestar y de repente todo va a ir bien. No es fácil y posiblemente hay muchas posibilidades de que igual no consigamos el resultado que esperamos. Pero siempre que haya el más mínimo atisbo de posibilidades de conseguir el objetivo, que es tener tren directo y mejorar las infraestructuras de Aranda, tenemos que luchar por ello. No podemos quedarnos en casa, no podemos quedarnos parados. No tenemos que resignarnos a no tener el ferrocarril de pasajeros. O sea, aquí ahora mismo de lo que se está hablando es del tema logístico, pero hay que decir una cosa clara. Nos han quitado el ferrocarril de pasajeros por intereses políticos y como digo, porque no somos un caladero de votos importante. Pero todos sabemos perfectamente que si por aquí pasara la B, seríamos un barrio de Madrid y cualquiera podía irse a trabajar todos los días a Madrid teniendo 30 minutos de tren. Eso nos lo han robado. Nos han robado la cartera, literalmente. Y no hemos tenido las agallas que tienen en otras comunidades más radicales en todo esto, que pegan un puñetazo encima de la mesa y si es de cristal como esta la rompen y entonces es cuando empieza a montarse el lío en la capital de España. El otro día salía un... Lo que tenemos que hacer por lo menos es, joder, vamos a molestar un poco, ¿no? Que es que ya está bien de ser tan buenos castellanos y vamos a empezar a tocar un poco las narices y a hacernos notar. Porque cuando nos callamos, está claro lo que pasa, que nos pasan por encima. El otro día salía un político en un canal de televisión de Burgos y salía diciendo que, claro, que el tren directo, que a ellos les daba igual, que él se había montado en el tren directo y que solamente lo cogían dos personas. Sí, claro. Claro, yo a ese señor le invitaría a que en vez de mirar las personas que se monten en ese tren directo, vea toda la mercancía que se puede desplazar en ese tren directo, toda la industria que se puede ver beneficiado de ese tren directo y que si además van pasajeros, pues además estamos haciendo un servicio al pueblo. O César, todas las personas que se tienen que buscar la vida para hacer los trayectos que haría ese ferrocarril con bla bla car y no sé qué, no sé cuál, y todo sería mucho más fácil si tuviéramos unas conexiones como Dios manda. Hay una cosa clara, el ferrocarril está cerrado porque en la política a alguien o a algunos, cuantos pero pocos, les interesó, empezaron a poner palitos en las ruedas y esto pues se fue fastidiando. ¿Y para qué quieres más? Que no sabemos de qué manera, un día cuando está pasando una bateadora por el túnel de Somosierra, se derrumba y la preparamos. Y ahora tenemos el lío de que es que resulta que ahora están viviendo allí los murciélagos y no les podemos retirar. Pero vamos a ver, ¿estamos tontos o qué pasa? Es que ya estamos hasta las narices de que nos ningunen, de que nos vacilen y de que nos tomen como a tontos y como a párvulos, que no hombre, que ya vale tanta tontería. Además hay una cosa muy clara, los grandes partidos en muchas ocasiones nos tratan como tontos. Pues en Alanda ha quedado claro que cuando los grandes partidos tratan a la ciudadanía como tontos, el resultado está en las pasadas elecciones. Lo hemos visto, ¿no? Pues oye, es que la gente no será tan tonta. Bueno, yo de política no voy a entrar, que no es mi especialidad y tal. Yo no me meto hasta cierto punto. En el momento que se politice este tema, el primero que saldrá de esta historia soy yo, que como presidente de una peña, debo ser, y creo que todos mis compañeros de las peñas opinan lo mismo, porque lo hemos hablado en repetidas ocasiones, en el momento que alguien intente politizar para bien o para mal esta causa, automáticamente nosotros salimos. De hecho, el apoyo que estamos pidiendo ahora mismo, creo que debemos pedirlo y creo que se tiene y se debe de pedir y se debe de apoyar precisamente porque no es una iniciativa política. Esto es una iniciativa ciudadana, como se ha visto en el último vídeo que se ha sacado. Ya no solamente son cuatro empresarios o cuatro políticos o que parezca que quieren remar hacia su lado de la orilla, que no tiene por qué, porque esos políticos posiblemente tuvieran también su razón y su sentido y demás, pero en el momento que politizamos algo, nos estamos eliminando de raíz muchísimos apoyos. Entonces, ahora vamos a olvidarnos de todo lo que se ha hecho hasta ahora, vamos a olvidarnos de todo lo que se pueda politizar. Lo único que hay que tener claro, César, es que al final, nos guste o no, todo es política y al final esto es política. Quiero decir, ¿por qué queremos salir a la calle y hacernos notar? Pues porque quien tiene que mover esa ficha de presentar en Bruselas las opciones que hay tiene que ser el gobierno de España. Y entonces le tenemos que decir al gobierno de España, oye, estamos aquí, vamos a ver, ¿no? Y sobre todo, yo sinceramente lo hago por mi hijo. Yo tengo un hijo de 5 años y quiero que tenga un futuro en Aranda. No me apetece que se vaya a Madrid porque la calidad de vida es mucho peor y todo le va a costar mucho más. Es que lo que vive en Aranda es que va a vivir mucho mejor, ¿no? Y al final, por eso enlazamos con todo el tema de la logística, porque parece que la logística es de otra cosa de otro mundo y no es así. Y he puesto el ejemplo antes de que cuando pedimos algo por internet llegan 24 horas a nuestra casa y eso no es magia. Pues si queremos participar en todo eso y estar dentro del mundo, ¿qué es? ¿Cómo se mueven todas las mercancías? A través de la logística a día de hoy, ¿no? Ya no el transporte como era antiguamente, ahora ya es logística, que es la unión del transporte por carretera, del transporte por ferrocarril, por avión, las uniones y las comunicaciones rápidas y tenemos que estar en el mapa y tenemos que tener esas comunicaciones para que todo funcione. ¿Por qué? Pues porque si no, nuestros hijos o el que tenga nietos o sus nietos no van a tener un futuro en nuestra zona como el que tenemos nosotros. Y luego que nos pensamos que tenemos garantizado el futuro porque aquí hay grandes empresas, pero esas grandes empresas dependen muy mucho de tener una buena comunicación, de tener una buena... de que Aranda tenga unas buenas infraestructuras. Como no tengamos la autovía, la famosa autovía A11, y como no tengamos este tren directo, lo tenemos complicado, lo tenemos complicado y no nos pensemos que una fábrica de 1.000, 2.000 o 3.000 trabajadores le cuesta mucho cerrar a una multinacional porque no es así, porque se está viendo en otros países, se está viendo en otras zonas de España, si no, 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 no. Aquí cerca, en venta de baños, hay un lío tremendo porque Siro quiere cerrar su fábrica de galletas. Y de repente te quedas en la calle y se acabó. Alguien se pensaba hace 10 años, en venta de baños, que eso sí le iba a pasar a alguien por la cabeza. Estoy seguro de que todos querían, deseaban ir a trabajar a la fábrica porque es la principal fábrica que hay allí. Igual que en Aranda, todo el mundo quiere ir a trabajar a la principal o principales fábricas, pero eso no quiere decir que si a la empresa propietaria y multinacional no le salen las cuentas por un tema logístico, pues apague y vámonos. De la misma manera, y pongo otro ejemplo, en Almusafes, en Valencia, está la fábrica de Ford y no sé la barbaridad de miles de despidos que han anunciado, pues porque al final lo que queremos decir con todo esto es que una cosa son las empresas que somos de Aranda y tenemos el corazoncito en Aranda y nos cuestennos de aquí y otra cosa es cuando las decisiones de las empresas que tenemos aquí, que son las que dan trabajo a Aranda y toda la ribera, toman decisiones en no sé qué país y sacan números. Y es un señor que está en una oficina en Singapur dando un botón. También hay que decir una cosa y rompo una lanza por las grandes empresas que tenemos en Aranda, que la verdad es que tienen una implantación tremenda y además compromiso. Y nada más tenemos que ver la Fundación Michelin Desarrollo que realmente es la culpable de que en el polígono Prado Marina haya diferentes empresas de nuevo cuño y de un tamaño no tan grande, pero mediano y demás. Pero quiero decir que tenemos que ver la importancia porque va en el futuro de las generaciones venideras y es importantísimo. Y yo, como ejemplo, pongo la manifestación que hubo hace cuatro o cinco años, creo recordar que fue justo antes de la pandemia, porque nos quitaban los pediatras y demás y salimos en trombo a la calle. Pues eso es lo que tenemos que hacer. Cuando hablamos de que a nuestros niños les falta el pediatra, salimos todos pitando. Y esos niños que tenemos ahora que se quedaron sin pediatra, cuando tengan 25 o 30 años y no puedan tener un trabajo como nos gustaría, es que es ahora el momento de salir a la calle. Entonces, hago ese llamamiento porque esa fue una manifestación y una concentración de gente donde pusimos encima de la mesa el problema y se fue solucionando. Es cierto que hay cosas, por ejemplo, en este caso de la sanidad, que tienen problemas que ya son no solamente en Aranda, son en todo el país y en otros países. Pero quiero decir que, bueno, pues pongo el ejemplo de cuando salimos porque teníamos que salir. Pues ahora pasa lo mismo, tenemos que salir, no nos queda otro remedio porque si no tendremos un peor futuro. Bueno, creo que si algo ha quedado claro a lo largo de esta entrevista es la importancia que tienen las infraestructuras para Aranda. Hemos marcado el primer punto de reivindicación de esta plataforma que es luchar por esa inclusión vinculado al corredor atlántico. Ya solo me queda que emplacemos a nuestros espectadores a que salgan a la calle, a que nos acompañen el próximo 13 de junio a las 8 de la tarde y desde aquí os animo a que hagáis el llamamiento. Pues por supuesto. Yo en mi casa dije el... Bueno, desde el 10-11 de marzo que se empezó a mover esto en Burgos Capital, ya dije que a esto había que ir y hace unas semanas cuando se presentó todo esto y ya se dijo la fecha, yo bloqueé las agendas de mi pareja, de mi hijo, para que ese día a las 8 de la tarde no se ponga a ver dibujos y venga con nosotros a la plaza y a todo el que tenía a mi alrededor le dije claro el asunto. Lo mismo que a mis empleados y mis colaboradores que tenemos unos cuantos y creo que es así. Por lo tanto, quiero que... De la misma manera que yo he arrastrado lo que he podido en mi ámbito y estoy aquí pues haciendo lo que debemos que es pelear por nuestro futuro, le digo a todo el mundo que hay que ir a la plaza a las 8 de la tarde, el martes 13 de junio y como digo al final además lo pasaremos bien. Sí, bueno, A la banda nos gusta mucho también. Sí, lo de pasarlo bien está muy bien también que además necesitamos muy poquito para conseguirlo y yo creo que esta es una razón como ya hemos repetido y llevamos un buen rato repitiendo pero es que no me cansaré de decirlo, ¿no? Que nos lo estamos jugando que es ahora o nunca que o estamos unidos en esto o posiblemente no volvamos a tener la ocasión de estar unidos en este tema y en otros similares a este o conseguimos tener un peso específico para esta lucha o nos va a ir mal. Entonces, arandinos, arandinas, amigos, amigas, de verdad, esta lucha es la lucha de todos y tenemos que estar ahí, tenéis que estar el próximo martes 13 de junio a las 8 de la tarde en la plaza mayor de Aranda porque ahora o nunca Aranda os necesita a todos. Y no solamente a los de Aranda, a los de La Ribera. Llamamos, hacemos el llamamiento a Aranda y la Comarca. César, Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos y esperamos que este 13 de junio que nuestro altavoz haya servido para que se sume más gente a esta concentración. Gracias a vosotros por darnos voz y poder remar en la misma dirección que cuando todos remamos a la vez avanzamos en doble. Muchísimas gracias. Muchas gracias, David. Y nosotros, para acabar, vamos a escuchar apoyos que han surgido a raíz de esta concentración. Nosotros, para acabar, les emplazamos, haremos una pequeña pausa para la publicidad, pero no sin antes escuchar este vídeo de estos apoyos que se han sumado a la concentración del próximo 13 de junio. Gracias.